Saludos, saludos, es su balbero Jeffrey, el balbero Max. En esta edición, como podrán ver, tengo la Senior Inalámbrica. Yo compré esta máquina hace seis meses atrás. Pensé que iba a ser... Es buena, fue buena. Pero después de los seis meses me empezó a dar problemas. Se calentaba mucho, se ponía muy alborotosa, había que aceitarla mucho. Entonces, pues, me dijeron, bueno, Jeffrey, ponle... La cuchilla cerámica, eso te va a ayudar mucho. No se va a calentar y va a correr mejor. Pues como pueden ver, aquí compré la cuchilla cerámica para ella. Y vamos a enseñarles cómo es que funciona. Y les voy a dejar a saber mi opinión después que la utilice una semana. Les dejo saber mi opinión si eso arregló el problema para esta máquina. Si va a resolver, si puede resolver. ¿Qué van a necesitar para esto? Un desinfectante, el aceite, un destrenador de estría, un cepillito, las cuchillas, las máquinas y servilletas. Para empezar, lo que vamos a hacer, los tornillos. Como siempre digo, vamos a soltar los tornillos. Espero que la estén pasando bien cada uno de ustedes. Si están interesados en ver más sobre máquinas, calibraciones, debajo, arriba, una ahí de puntito, que eso es de información. Y ahí les puede dar la información más a fondo de esos videos. Ahora yo quiero que vean ustedes la cuchilla, la cerámica, como se ve. Más liviana, obviamente, la de cerámica, es más liviana. Y pues, tiene, diría yo, los mismos, tiene los mismos, sí, tiene los mismos dientes. Los mismos. Eso vamos ahora. Esto es lo que se va a hacer. Tiene, ve como esa basecita que está ahí. Eso va ahí. Y va a verse así. Después que se ve así, coge bien. Esta manera es como, también, como poner la pareja, la cuchilla, o como calibrarla, como balancearla, calibrarla. No la aprieten mucho. No la aprieten mucho. Los tornillos no lo aprieten mucho. Entonces, después que la tengan, lo que van a hacer es, siempre, cierren la palanquita o llavecita. Una, dos. Vayan entonces, siempre, cuando vayan a hacer esta esquinita, que sea el mismo tamaño, el mismo espesor. Eso, en este caso, vamos a mirarlo. Lo miro yo del frente. Una, otra cosa. Una cosa que tienen que mirar. Si la dejan con un espacio, ese espacio ahí está bien. Y si la miran bien, de frente ahora, ve, ahí está perfecta. Ahí se puede calibrar. Pero hay personas que la ponen más, aún más calibrada. Lo que me refiero en es, ve la cuchilla de arriba, que se ve. Después que la tenemos donde queremos, la agarramos un lado con un dedo aquí, otro aquí, para que no se mueva la cuchilla. Entonces, empezamos a apretar uno ahí, un poquito ahí. Después apretamos otro poquito acá. Apretamos otro poquito aquí. Después apretamos otro poquito acá. Apretamos otro aquí. Y apretamos acá. Ya hicimos eso. Ahora lo que vamos a hacer. Ya tenía aceite, pero lo voy a aceitar una vez más. ¿Cómo es que se hace, Jeffrey? Se hace prendida para que el aceite lubrique bien por dentro. El movimiento de la cuchilla haga. ¿Por qué es que le puse esta cuchilla cerámica? Metal con metal. La hace que la calienta mucho. La cerámica no es metal, eso no se va a calentar tanto. Por equis razón que le puse esa cuchilla. Entonces, ahora vamos a echarle el aceite y se la echa prendida. Y le echa tres gotitas. Una ahí, otra ahí, otra ahí. Si quiere echarle una ahí y otra ahí. Dejala que corra. La cuchilla al lado, la palanquita, está un poquito suelta. La apreté mucho. Ok, la estoy dejando correr para que ir moviendo la palanquita para que lubrique bien el aceite. Después se va a poner tu aceitosa así. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a coger el Cool Care. El Cool Care es lo más que usted va a utilizar más a menudo. ¿Por qué? Se preguntará. Porque son cinco en una. La enfría, la desinfecta, la lubrica, la limpia y la protege del óxido. Y el aceite, esto no es un aceite, pero la lubrica, que es lo que uno quiere. Sin que se le haga la lubrica, no es aceite. El aceite, como pueden ver, si lo enseño más acerca, mira, mira los pelos pegados. Lo voy a enseñar. En el ojo no se ve. Pero mire, verá cuando limpio la parte de arriba, ve el pelo. Imagínate, ¿por qué? Porque el aceite, quedado ahí mucho aceite, hace que se quede el pelo estancado. Eso es mejor tirarle esta, que la lubrica. Pero eso es, es diferente. Y de una vez, séquela, para que no haga contacto con la piel. Entonces ahí, como pueden ver, tenemos ya Senior, ya calibrada, limpiada. La vamos a revivir, vamos a darle otro chance de nuevo. Hay que darle chance, hay que hacer modificaciones. Por eso es que en esto de barbería no es solamente saber recortar, es saber trabajar con sus máquinas. Es muy importante. Y como pueden ver, así se ve una con la cuchilla cerámica y sin la de cerámica. Esa es con la cuchilla. Ahí como pueden ver. Esta tiene la cuchilla de la Magic Clip. Se la pienso dejar así. Esta tiene la, yo le metí la cuchilla de la Magic Clip. Y en esos primeros seis meses me gustó como ella trabajó. Entonces yo lo que voy a hacer, esta, la voy a dejar tal como es. Una tiene la cuchilla de cerámica y la otra tiene la cuchilla de la Magic Clip. Entonces lo que vamos a hacer. Limpiarla bien. Limpiarla bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!